Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión de Chiapas a Diario, transmitiendo desde la cabina del Diario de Chiapas, desde la ciudad de Tuzla Gutiérrez, Chiapas. A nombre de nuestro director general, Gerardo Toledo Coutinho, les damos la bienvenida a todos aquellos que nos escuchan a través de la Más Galletuda, de la 93.5, de Radio Estéreo, Laia Jalonteca, y también agradecer y un saludo cordial para todos los que nos sintonizan a través del Internet. Don Armando Chacón Ramírez Corzo y un servidor Jorge Enrique Hernández Aguilar, transmitiendo como todos los días, de lunes a viernes, a esta misma hora. Dentro de las noticias que se conocen el día de hoy, podemos mencionar las siguientes. El presidente Enrique Peña Nieto y el primer ministro de Canadá, Stephen Harper, buscan afirmar una serie de documentos de colaboración en materia de transportación aérea, de exportaciones, desarrollo comercial y apoyo financiero. Con honores militares, el presidente Peña Nieto recibió este mediodía en Palacio Nacional al primer ministro de Canadá, Stephen Harper. Los mandatarios están sosteniendo en este momento una reunión acompañado de sus comitivas para después pasar a firmar una serie de documentos de colaboración entre México y Canadá. La comitiva del presidente Peña Nieto, desde luego está integrada por el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de Hacienda, de Economía, de Comunicaciones, de Turismo y de Medio Ambiente. Esto es un evento importante previo a la cumbre que habrá de celebrarse desde luego en Toluca, en Toluca que es una cumbre de los tres principales socios en los tratados de libre comercio que son Estados Unidos, Canadá y México. Bueno, esta es una de las noticias importantes que están recorriendo pues el territorio nacional y desde luego el mundo por las repercusiones de carácter económico que seguramente van a tener los acuerdos. Otra información nos dice que el sistema de administración tributaria ha recaudado 160 millones de pesos en créditos que estaban condonados. La lista de contribuyentes incumplidos pues está dando resultado y se actualiza cada 15 días. Actualmente ya registra una recuperación de 257 millones de pesos precisamente por esta estrategia de prácticamente del cobro público. Otra información que resulta importante de mencionar es lo que está sucediendo en Venezuela en donde uno de los líderes más importantes al que le atribuyen pues la organización de todas las últimas actividades de protesta en contra del gobierno venezolano que se llama Leopoldo López, pues prácticamente se ha entregado a las autoridades. Se entregó desde luego avanzando hasta un piquete de la Guardia Nacional y se entregó este coordinador nacional de voluntad popular este día. Dijo en el momento de su entrega para que no hubiese confrontación, le ruego que cuando pase y me entregue, les dijo Leopoldo López a los soldados, por favor que tengamos prudencia sin confrontación. Señaló que se debe construir una salida que debe ser pacífica dentro de la Constitución, pero en la calle ya no nos quedan en Venezuela medios libres para poder expresarnos y si los medios callan debemos ir a las calles, dice Leopoldo López. Tenía la opción de irme, pero no me voy a ir de Venezuela nunca. La otra opción era quedarme escondido en la clandestinidad y no tenemos nada que esconder. Bueno, estas son las cosas que están pasando, don Armando, en México y en Venezuela. Muy buenas tardes, don Armando. ¿Cómo está usted? Gracias, maestro Jorge Enrique. Muy buenas tardes y muy buenas tardes a usted, que como siempre nos hace el gran favor de acompañarnos principalmente en este día martes, martes, martes ya 18 de febrero del 2014, verá, pues lo que tú dices, lo que está pasando en Venezuela, una confrontación entre los, los clientes que apoyan al gobierno de aquel país, de Maduro, del, del loco, del loco, ¿verdad? Y otras gentes que están en contra ya de las disposiciones del gobierno de Venezuela. Hay una gran crisis económica que esto... Tremenda, ¿eh? Verá, hace que la gente salga a las calles a protestar. Maduro no tiene la capacidad, ni la madurez, ni la inteligencia suficiente para manejar un país, sobre todo un país como es Venezuela, que lo dejó Chávez, ¿verá? Hugo Chávez antes, que él fue un dictador, y pero lo que es Maduro es un dictadorcillo que no sabe, no sabe cómo manejar al país, y con puras tonterías, palabras inventadas, ¿verá? Trata, trata de manejar a todos, a todos los venezolanos. Y ahí está una gran crisis sumergido, Venezuela en una gran crisis económica, que eso hace ser que las gentes, ¿verá? Las gentes salgan a la calle a protestar, definitivamente con todo su derecho, pero son reprimidas. Le echan la culpa a un dirigente, ¿verá? A un opositor que tuvo que entregarse el día de hoy, y como un mártir, como un mártir de... Como uno de los primeros mártires de esas jornadas de protesta en Venezuela. Sí, ¿no? Y pidiendo, pues, que no vaya a haber una confrontación más. Pero esto va a acrecentar, la entrega de este líder va a acrecentar definitivamente los movimientos de protesta. Claro. Vamos a ver qué hace Maduro. Lo que debe de hacer es mandarlo a llamar, platicar con él, conversar con él, pues, frente a todo mundo, que se dé cuenta que no va a ser el sacrificado, ¿verá? Este líder no va a ser el sacrificado, porque entonces las cosas sí pasarían terriblemente a un estado de confrontación donde van a haber demasiados muertos. Sí, lo que pasa, Armando, es que independientemente del diálogo con la oposición, Maduro tiene que atender los problemas de carácter económico, como bien decías, el aumento en el precio de los combustibles, por ejemplo, el aumento de la vida en Venezuela. La canasta básica se ha disparado totalmente. Y bueno, esto es lo que está provocando realmente, en esencia. Bueno, con decirte que hasta se ha dejado de comprar papel para los medios de comunicación, y como bien sabes, en Venezuela esto está controlado, ¿te acuerdas de Pipsa y todo eso? Sí, claro. En México, así en Venezuela, el papel para la impresión de medios de comunicación, pues, está controlado y no hay papel. Entonces, la gente ya no tiene alguna válvula de escape para decir sus protestas y entonces tiene que salir a las calles. Por lo pronto, han sido expulsados tres diplomáticos estadounidenses porque son acusados de estar promoviendo estas protestas en contra del gobierno. El líder Leopoldo López, que era un líder opositor, pues ya se entregó y entonces, pues, todo esto está poniendo más contra la pared, como bien decía, pues, en el mundo y en Venezuela. Las cosas se están aumentando de tensión. Pero Maduro tiene un mundo en su cabeza, un mundo muy diferente, un mundo de locura, un mundo de locos, ¿verdad? En su cabeza y todavía sigue comentando que el espíritu de Chávez, ¿verdad? Lo está guiando y lo está asesorando, ¿verdad? Y que ve a Chávez y platica con Chávez, ¿verdad? Pues, esa es una locura terrible, que se dedique a gobernar, que se dedique a atender las peticiones ciudadanas, ¿verdad? Que se dedique a lo que tiene que hacer ser presidente de Venezuela, no a esas locuras, a esos pretextos que sale con que acabo de ver a Hugo Chávez, ¿verdad? Y me dijo esto. En forma de pajarito, ¿no? Sí, oye, la verdad era, es tonto eso, ¿verdad? Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, pues, no sé qué vaya a suceder con el líder, ¿verdad? Que se entregó. Tonto sería si lo detiene. Lo pone contra la pared, ¿no? Claro. Porque en primera, la estrategia del gobierno venezolano era perseguir a los líderes. Estos están dando la cara y este además se entregó. Entonces, ¿qué va a hacer mismo que lo mate? No, además no puede ni encerrarlo, ¿verdad? Tiene que conversar con él abiertamente, ¿verdad? Decirle qué es lo que pasa. Inclusive invitarlo a integrarse a su equipo, ¿no? Pues sí. De trabajo para bajar el tono de las cosas y volverlo cómplice, ¿no? Claro. Pero no creo que tenga esa inteligencia maduro, ¿verdad? Para hacer ese tipo, tomar ese tipo de decisiones. Bueno. Ojalá, 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 Jorge Enrique, ojalá los que me escuchan y me escuchan hasta Guatemala, ¿verdad? Ojalá y no se venga una ola de represión terrible que cause muchos muertos. Bueno, es que la gente no está ahorita con mucha paciencia para seguir esperando a que Nicolás Maduro, pues, pueda dar una respuesta a los problemas centrales. Y este es el temor en toda América, ¿no? Que los gobiernos en un momento dado no tengan la eficacia para resolver los problemas fundamentales, sobre todo económicos, más que de otra naturaleza. Bueno, pasando a otro tipo de noticias, este 18 de febrero del año 2014, es importante comentar que con la finalidad de seguir trabajando en uno de los temas prioritarios para el gobierno de Manuel Velasco Cuello, como es la educación, pero también en cumplimiento con las minutas firmadas con el sector magisterial, desde el pasado mes de noviembre, se ha iniciado con la instalación oficial del Consejo de Seguimiento y Evaluación de Infraestructura Educativa. Y es que, con la presencia del sector magisterial en el Estado de Chiapas, encabezado por el dirigente de la sección séptima, Adelfo Gómez, así como del secretario de Gobierno del Estado de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, llevaron a cabo esta firma de lo que será, a partir de ahora, el Consejo de Seguimiento y Evaluación de Infraestructura Educativa. Al respecto, dijo Adelfo Gómez, quien representa al sector magisterial, durante la celebración, dijo que su participación, que celebra de gran forma, dice Adelfo, espero que sean palabras sinceras, que nazcan del corazón y del reconocimiento, y no vayan a ser como las firmas de minutas anteriores, que finalmente las firmaban y luego los maestros ni siquiera se preocupaban por cumplirlas, ¿no? Pero esta vez, dice Adelfo, que celebra de gran forma la sensibilidad política con la que ha actuado el actual gobierno, por lo que los exhortó a seguir adelante con el trabajo conjunto, como también a mejorar las carencias que han tenido en el sector educativo. Dijo Adelfo Gómez, sabemos de la importancia de este tipo de acciones, que en este caso son protocolarias, pero darán la pauta para que los maestros, como el gobierno, plasmen una estrategia que permita mejorar la educación en la entidad. Por su parte, el secretario de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, asegura que esto forma parte de las acciones iniciadas durante el mandato del gobernador, Manuel Velasco Cuello, tomando como prioridad la educación de los chiapanecos, y sobre todo atendiendo los acuerdos con el magisterio, dijo Eduardo Ramírez Aguilar. ¿Cómo la ves, Armando? Bien, 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 por el gobierno del estado, ¿verdad? Está dando la cara también, como decías hace rato, de este opositor. No, el gobierno del estado está interesado, ¿verdad?, en darle seguimiento a todo este tipo de acuerdos, ¿verdad? Y esto es importante porque si el gobierno del estado recuerda estos compromisos, también en las reuniones se le recuerdan al magisterio los compromisos que han firmado. Esperemos, ¿verdad?, esperemos que los dirigentes del magisterio federalizado, ¿verdad?, tomen en cuenta esta buena voluntad y este respeto que tiene el gobierno por ellos para que se comprometan y se pongan a trabajar y puedan elevar el nivel educativo, el nivel educativo, el nivel académico tan bajo, tan bajo que hay, ¿verdad?, en nuestra entidad, gracias a la irresponsabilidad, pues, de esos maestros, ¿no? Entonces, debe de haber esto un pacto, sí, pero donde las dos partes cumplan principalmente el magisterio, porque el gobierno está cumpliéndoles todos los caprichos que han querido. Y entonces, el magisterio debe ya de empezar a demostrar, ¿verdad?, que tiene buena voluntad, que tiene compromiso, ¿verdad?, no con el gobierno, no con nosotros, con la niñez, con la niñez, que es, con los alumnos, que es eso lo importante y es por eso que se hacen este tipo de reuniones, que este tipo de consejos, ¿verdad?, este tipo de seguimiento y evaluación a las acciones, a las acciones de los maestros. Por eso, por eso es que las cosas, el gobierno preocupado, porque los maestros cumplan, los maestros tienen la obligación de cumplir, ¿verdad?, lo prometido. Y no, Adelfo, que adentro diga una cosa y saliendo, ¿verdad?, se ponga a declarar que a lo mejor, a lo mejor, ¿verdad?, va a haber otro paro magisterial. Sí, no. O sea, la verdad, entonces, ¿qué está pasando? Lo que menos, lo que menos quiere la gente, los padres de familia, el gobierno, los niños, es que se repitan historias del pasado, es decir, que volvamos a estar en condiciones de vivir 90 días sin clases, ¿verdad? ¿Qué tenemos sobre la influencia, don Armando? Mira, qué bueno que preguntas, porque esto también es un asunto muy importante. Recordemos que el presidente de la República le ordenó a la secretaria de Salud Federal que todas las noches de un corte, de un corte de cómo están las cosas con la influencia. Y el número de muertes, hasta el día de ayer en la noche, el número de muertes a causa de influencia en el país, ascendió a 535 ya en lo que va del año. Esto es del 1 de enero al 17 de febrero, al día de ayer. Según el reporte diario de la Secretaría de Salud, sin embargo, la titular de la dependencia, Mercedes Juan, consideró que ya van bajando los casos. Van aumentando los muertos, pero ya van bajando los casos, ¿verdad? La funcionaria federal comentó que aún circula no sólo el virus de la influencia H1N1, sino muchos virus y bacterias, pues aún estamos en el periodo invernal. De acuerdo con el reporte diario de este lunes, se sumaron ya 4.931 casos confirmados de contagio de este virus. Casi 5.000, 5.000 personas confirmadas que tienen el virus de la influenza H1N1. Es normal, dijo ella, es normal el número de enfermos por influenza H1N1. Explicó que se trata de un virus que cada dos años se presenta con mayor intensidad desde 2009. Cuando se descubrió esta cepa y se generó una alerta sanitaria en todo el país. Pero bueno, dice ella que informó que las personas fallecidas por influenza presentaban padecimientos previos como diabetes, obesidad y enfermedades crónicas o cardiovasculares. Además de que no se vacunaron ni tomaron las medidas preventivas adecuadas. Bueno, pues esas medidas preventivas adecuadas son protegerse del frío, no exponerse a los cambios bruscos de la temperatura, lavarse las manos con agua y jabón si no tiene usted gel antibacteriano o con un poquito de alcohol. Pero, y vacunarse por supuesto también, ¿verdad? Pero de que están bajando los casos, pues si se elevaron los muertos y se elevaron los infectados por casi 5.000 ya casos confirmados de contagio de este virus. Pero bueno, bueno, lo que debemos de hacer no es lo que digan que ya están bajando los casos de influenza. Debemos de protegernos nosotros, nosotros proteger a nuestros hijos, a nuestras familias, a los adultos mayores, a los niños, protegerlos inmediatamente. Usted que me escucha, tenga la edad que tenga, sea hombre, sea mujer y tenga la edad que tenga, tiene la obligación de irse a vacunar. Recordemos que aún no terminan los frentes fríos. Faltan un promedio de unos 30 frentes fríos. Y dicen que hasta mayo van a terminar los frentes fríos. O sea, todavía falta, todavía falta el invierno, ¿verdad? Que pues termina el 21, el 21 de abril del mes que viene, ¿verdad? No, el 21, sí, el 21 de abril, ¿verdad? Dentro de dos meses. Dentro de dos meses, ¿verdad? Entonces hay que irse a vacunar. Hay que irse a vacunar porque se siente el frío todavía. Muy bien, nos vamos a una primera pausa, don Armando. Usted escucha Chiapas a diario.